Miedo. Miedo. Siempre tengo miedo. Siempre. Y siempre me da muchísimo miedo. ¡Así se ponen algunos viejitos! ¿Y qué puedo hacer para hacerlo volver a la realidad? Mi papá decía, Violetita, contigo no se puede conversar porque tú lo único que sabes responder es sí, no, ya, está bien o cualquier otra cosa, monosílabos y no se puede conversar contigo. Así que debes estudiar algo que te ayude a poder relacionarte. Y así es como empecé a estudiar teatro. Y me quedé. Perdón. Ah, ya entendí, doctor. Debo traer a sus payasos favoritos para que lo hagan recobrar la memoria y volver a la realidad. ¡Bum, bum, bum! ¡Oh, muchas gracias! Lo haré de inmediato. Por algo soy enfermera dona cura. Nací en Lima en septiembre de 1958. Tengo 60 años. Para postular a la universidad tenía grandes dilemas porque mi mamá quería que estudie enfermería, yo quería estudiar obstetricia y mi papá quería que estudie contabilidad. Entonces ahí entramos en contradicciones. Era excesivamente tímida y yo creo que todavía soy bastante. Mi papá me matriculó en Lima, en el Club de Teatro de Lima. El primer año todavía tenía mis dudas. Tenía mucho miedo. Para el segundo año o tercer año creo que me enseñó Mario Alcántara. Me hizo entender que yo podía ser actriz. Yo creo, por ejemplo, que mi mamá y mi papá jamás se imaginaron que el introducirme en esto me iba a quedar. Mi mamá ha terminado aceptando lo que yo hacía porque realmente yo he disfrutado mucho con esto, ¿no? A veces me decían, no sé qué cosa quieren decir, pero me ha gustado. Está bonito, está bonito, decía mi mamá. Me invitaron a ser parte de un grupo de amigos, de estudiantes. Éramos parte del teatro universitario. Y a raíz de esta invitación decidimos formar un grupo de teatro, ¿no? Ahí y buscar el nombre de lo primero que voy a decir. ¿Cómo lo vamos a llamar? Ah, no sabíamos cómo llamarlo. La tarea para la casa, buscar nombre. Podía ser este olmo, ¿no? Como árbol, como tronco grande. Justo en esa época también estaba la película 1900 y uno de los personajes de la película era Olmo. Un personaje muy combativo, muy solidario. Entonces se juntaron las dos cosas y quedó. Estamos cumpliendo este año 38 años y empezamos en la casa de una amiga. Y esa casa donde ahora funciona Olmo era donde vivíamos antes y la señora nos tiene cariño y nos alquiló la casa. Hemos crecido. Necesitamos algo más grande, pero no tenemos las posibilidades económicas de poder alquilar algo más grande. Porque si bien es cierto, podemos cubrir las necesidades y las necesidades de los integrantes del grupo, que algunos de ellos solamente se dedican al trabajo teatral. Yo tengo un sueldo del Estado, Marco tiene un sueldo del Estado y algunos de los chicos también son docentes, ¿no? En particulares podemos equilibrar eso, ¿no? Podemos ir como pasando, pero los que viven solamente de hacer teatro, entonces es como un poco más difícil, ¿no? El ser una persona culta en este país no está pensado también en el arte, que es parte de la cultura, ¿no? Sino solamente en los conocimientos, conocimiento, conocimiento, conocimiento. Pero ¿qué hay de la parte espiritual, no? ¿Qué hay de la parte artística que ayuda al ser humano a ser un mejor ser humano? Yo creo que para muchos es una pérdida de tiempo. Es una pérdida de tiempo. Vas a perder el tiempo, ¿no? Porque, o sea, ¿para qué te sirve? No te va a servir para nada. Esa es, yo creo que esa es la mirada de la mayor parte, ¿no? Incluyendo de muchas familias, de muchos de nosotros que hacemos teatro, ¿no? No hay que rendirse, ¿no? Si te gusta, continúa. Continúa estudiando. Y siempre, siempre con los pies sobre la tierra. Tienes que tener presente de que esta es una carrera ingrata. Porque la visita de los miedos y de los payasos... ¿Son siempre? Son siempre. ¡Sinhala, mamá! Visiten siempre... Visiten siempre a sus abuelos. Hay que aprender y saber que el público es el que te va a terminar diciendo si lo que estás haciendo está bien. No tú. Uno siente con los aplausos... ¿Cómo le ha ido a tu trabajo? Puedes tener unos aplausos así y otros aplausos... Y vas sintiendo que el trabajo no funcionó... Y que hay que replantearlo, ¿no? ¡Profesor! ¡Pero nosotros lo amamos! ¡Sí! ¡Profesor! ¡Por eso lo quiero a mi lado, alumnos, payasos, estrellitas sonrientes! ¡Profesor! 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 Gracias por ver el video.